Hola a todas y a todos, bienvenidos una vez más al canal. En esta ocasión os traigo un sorteo y el motivo es el que ya he anunciado por Facebook y Twitter que el canal ha crecido un montón, hemos pasado ya a más de 7.000 suscriptoras y como siempre la única forma de agradeceros lo que tengo es sorteando algunos productos y nada, ya estos días he estado un poco pachucha pero he sacado un poquito de fuerza para grabar este vídeo porque tengo muchas ganas de subirlo y como siempre agradecer muchísimo a las nuevas suscriptoras que hayan entrado en este mundillo porpora porplita y a las que estáis desde el principio pues ya lo sabéis que os agradezco muchísimo que os hayáis quedado conmigo y cada comentario que me hacéis de verdad que es fantástico para mí. Así que nada, quiero mandar un saludo muy especial a una suscriptora cuyo nick es femenina nena que sé que tiene ahí unas cosillas pendientes que la tienen un poco pachucha así que le quiero mandar un besito muy fuerte y mucha fuerza, mucha fuerza que va a salir todo muy bien. Y sin más, pues paso a deciros las reglas del concurso y los premios. Las reglas del concurso son súper sencillas, hay que estar suscritas al canal, eso es obvio tenéis que tener el módulo de suscripciones abierto para que cuando yo entre en vuestro perfil pueda ver las suscripciones y pueda ver que estáis suscritas a mi canal. Eso es lo primero. Lo segundo, hay que poner este vídeo en favoritos. Cuando yo entre en vuestro canal, el que resulte ganador, a ver que está suscrito a mi canal también miraré que estáis el vídeo puesto en favoritos. Si no está en favoritos, volveré a sortear. Y hay que poner un comentario. En este vídeo, que como no se puede poner todo el mundo lo mismo porque si no YouTube me lo marca como spam, pues hay que poner una frase. La frase va a ser un trozo de un poema de Góngora. Sí, soy una pedante. Así que como hay gente que pone, pues yo que sé, el día más feliz de tu vida o tu canción favorita. Yo como soy pedante voy a poner, que tenéis que buscar, que solo buscáis en Google, un poema de Góngora y ponéis la primera estrofa de un soneto. ¿Vale? ¿Qué cultura, Dios mío, más grande tenemos en este país? En fin, esas son las tres condiciones. Y el sorteo será como siempre, por random, ¿vale? Yo elegiré una página y de esa página elegiré un comentario y la que resulte ganadora tendrá tres días para ponerse en contacto conmigo, darme su dirección y yo le mandaré el regalito que es lo que os paso a enseñar a continuación. Bien, pues los regalos, os explico un poco. He decidido escoger esta marca porque sé que no es muy fácil de encontrar por vosotras. La marca se trata de Jorge de la Garza, ya me habéis escuchado hablar muchas veces de esta marca, se está poniendo de moda y yo sé que muchas no tenéis acceso a ella porque me habéis escrito diciéndomelo. Entonces he pensado que al ser una marca poco accesible, pues puede ser interesante sortear productos de esta firma que quien los consiga ganar, pues seguramente le vendrán bien porque igual no tiene facilidad para encontrarlo. Así que os voy a enseñar las cositas que he elegido para vosotras. Pues el premio va a consistir en cuatro productos y os los voy a enseñar. Bueno, el primero se trata de un eyeliner que no voy a abrir para que no se seque, ¿vale? Que este es en el tono 02, que es marrón. Yo tengo uno por ahí pero no sé ahora mismo dónde está. Es un marrón no súper oscuro, un marrón así muy 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 ponible para todos los días. Y lo he cogido marrón porque negro casi todo el mundo tiene y marrón pues es un poco más curioso, ¿no? Y no todas tenemos, así que es un eyeliner marrón de estos líquidos que tiene la punta como un rotulador. No es de los de pincel sino de los de punta de rotulador que yo creo que son un poquito más fáciles de manejar. Duro un montón, es muy intenso el color y cuando se fija se queda ahí y es fantástico. A mí me gustan mucho estos delineadores. Así que es un delineador marrón de Jorge de la Garza. Lo siguiente es una sombra en polvo normal. Esta es la número 229. Y es esta sombra. Traen 3,5 gramos. Y os la enseño. Son así. Y es un color marrón. Marrón estándar. No la voy a tocar para no marcarla porque es nueva. Y he escogido este color porque los marrones los usa todo el mundo prácticamente. Son colores súper utilizables y lo que no quiero es comprar colores raros para que después nos gusten. Así que este color marrón súper ponible y utilizable para todo el otoño. Tanto como base y después crucemos la cuenca o yo que sé. Le podéis dar uso y que veáis. Es un color muy utilizable. Pues esta sombra. Lo segundo es una sombra en crema. Esta es la número 124. Igualmente tiene 3,5 gramos. Y es este color. Es un color morado. ¿Vale? Un color morado muy chulo y también que está muy de temporada. Y para hacer las bases de luz morado o lo que os queráis hacer. Pues esta sombrita número 124. ¿Vale? En crema. Y lo último se trata de un pigmento. Este pigmento tiene el número 601. ¿Vale? Trae... 3 gramos. Y os lo voy a enseñar. Y es un color muy extraño porque se ve blanco. Pero aquí no lo vais a apreciar. Pero según como le da la luz. Se ve rosa o azul. Entonces. Es como un pigmento para dar un toque. Cuando hacéis un look así marcado. Para dar un punto de brillo. Y un punto de más fiesta a la sombra. Más de noche. Pues este tipo de... No sé si aquí en el ladito se pueden ver los reflejos de colores. Es muy bonito. Y se le pueden dar un montón de utilidades. Incluso aplicarlo aquí como ligeramente iluminador. ¿Vale? Así que este pigmento es el cuarto premio. Cuarto premio no. El cuarto producto del premio. Así que este es el premio. Que se llevará una de vosotras. Y para ello tenéis que concursar. Así que espero que os gusten los premios. Espero que participéis. De nuevo muchas gracias a todas y a todos. Y un beso muy fuerte. Y nos seguimos viendo. Chao.